Saludos, mi nombre es Vaster y bienvenidos a Sonido Hip Hop. En este vídeo quería daros cinco consejos muy útiles para mejorar vuestras mezclas y vuestro sonido en general. Los que ya estáis avanzados lo tomaréis como puntos muy obvios, pero no lo son tanto para los que están empezando. Quieren saber cómo conseguir un buen resultado en sus mezclas. Empecemos. Lo primero que hay que hacer es tener un equipo apropiado, es decir, un ordenador potente, una tarjeta de sonido, unos monitores y unos auriculares. Lo primero el ordenador, cuanto más poderoso sea el ordenador, más rápido y cómodo vamos a trabajar sin que se nos cojele los programas o petardeen por tener muy poca RAM o un procesador pequeño. Os voy a enseñar el equipo que tengo yo. El que yo tengo es un Core i5 a 260 gigahercios y 6 gigas de RAM. Yo con este equipo yo sé que los hay mejores, pero yo con este portátil voy sobrado. Lo segundo una tarjeta de sonido con la que vamos a conseguir una menor latencia y vamos a poder trabajar con la mayor calidad posible, aparte de que podremos grabar nuestras voces e instrumentos. Y en cuanto a los monitores y auriculares, estos serán los dispositivos principales. Son aparatos diseñados para dar una respuesta plana sin exagerar ninguna frecuencia y permitiéndonos moldear el sonido a nuestro antojo y conseguir una mezcla limpia. El segundo consejo que os voy a dar es sintetizar. Es decir, cuanto menos sonidos metáis, más limpio y menos saturado va a sonar. No es lo mismo mezclar un tema con una instrumental con ocho pistas que mezclar un tema o una instrumental con 35 pistas. Yo si veis aquí os voy a enseñar un par de ejemplos. Esta es una instrumental que tiene, menos el anticopi y el tag, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pistas. Y la instrumental suena así de limpia. Bueno pues no es lo mismo mezclar esto que mezclar esto otro. No creo que verte, contemplarte en total libertad. No creo en la tierra inconsciente. No creo en matar por matar. Pronto terminarás. Sé ponerme en tu piel. Para mí no eres algo, eres alguien, ya lo ves. Veo a través de ti lo que el mundo no ve. Y aunque pierda mi vida, esta durada me da la fe. Si alguna vez habéis escuchado beats del estilo DJ Mustard, son beats que suenan muy bien, pero no porque estén muy bien mezclados, que también. Sino porque están formados por muy pocos sonidos, bombocajas, hi-hats, bajos y un par de sonidos para la melodía. Bien, vamos por el tercer consejo. El tercer consejo que os voy a dar es que ordenes tus pistas por nombres y colores. Es decir, como lo veis yo en el proyecto este, lo tengo todo bien ordenado por colores y por nombres. Cada pista tiene su nombre y clasificado todo por colores. Separa las pistas por grupo. Voces, voces de estribillo, batería, bajo, melodías principales, melodías de estribillo. De manera que cada vez que quieras cambiar de configuración de una pista en concreto, puedas hacerlo rápidamente sin tener que estar buscando entre pistas y sonidos. Esto lo que vas a hacer es acelerar mucho tu trabajo y conseguirás aprovechar mucho más el tiempo que empleas en mezclar y tratar de conseguir un mejor sonido. Bien, el cuarto consejo es que utilices sonidos de calidad. Es decir, analiza los sonidos de tu librería y compáralos. Extrae los sonidos que tengan mejor calidad y que añadan una calidad de sonido extra a tus beats desde cero. A menudo las librerías de sonidos que deambulan por internet son sonidos sin brillo, hundidos, que se han editado con una infinidad de veces y que, en resumen, no nos aportan una buena base que luego podamos aprovechar al mezclar. Presta una especial atención a las librerías de baterías que traen VST de pago como el Contact del paquete complet o complete, no sé cómo se pronunciará exactamente, de Native Instruments. Son sonidos con mucha calidad que sin duda van a mejorar tu sonido y no va a hacer falta modificarlos mucho para que suene gordo. Por ejemplo, aquí tengo abierto el Contact, una librería de cajas del Contact y las cajas suenan así. Como veis suena súper limpio, suena muy bien ecualizado, muy bien comprimido y la mayoría de los sonidos que vienen ya están bastante trabajados y si vais a usar esos sonidos, la verdad es que os va a ayudar mucho después a poder sacar una instrumental con un buen sonido. Bien, el quinto consejo que os voy a dar es que estudiéis conceptos básicos de sonido. Comprender cómo actúa el sonido es esencial para poder seguir una buena mezcla. Investiga un poco y aprende conceptos básicos relacionados con sonido. Es imposible o muy poco posible conseguir buenos resultados si no sabemos qué es un ecualizador, si no sabemos qué es un compresor, si no sabemos lo que es un reverb, si no sabemos lo que es un delay y ni siquiera sabemos cómo funciona. Si te gusta este mundo no te va a resultar algo aburrido. Es igualmente una información que se encuentra fácilmente por internet y que te va a ayudar mucho a comprender por qué tus mezclas no están saliendo bien. Es mucho mejor razonar por tu cuenta y encontrar una solución a un problema de mezcla que, por ejemplo, buscar la configuración de un ecualizador en internet, hacer un copia y pega en tu proyecto sin tener ni idea de qué demonios estás haciendo. Y bien, estos son los consejos principales que puedo daros para mezclar vuestras pistas. En un próximo vídeo voy a enseñaros cómo mezclo yo mis pistas con un proceso sencillo, qué efectos uso y qué configuración es la que tengo diseñada para cada pista. Y bien, esto es todo por mi parte, dadle a me gusta si os ha gustado, recordaros que podéis suscribiros para enteraros cada vez que subo un vídeo nuevo, dejadme en los comentarios qué os ha parecido estos consejos, si os han resultado útiles o si echáis en falta algún consejo indispensable que yo no haya dicho. Un saludo y nos vemos la próxima aquí en Sonido Hip Hop.